hola a todos soy natasha bienvenido a mi canal comer es fácil y hoy vamos a hacer callos con chorizo voy a usar estas dos bandejas que pone callo blanco y cabeza cocida de ternera voy a lavar bien debajo del grifo en una olla pongo un poquito de aceite de oliva y voy a echar un par de chorizos cortados yo lo voy a freír un poquito es sólo para dar un toque y cuando está un poquito tostadito ya ponemos callos no he hecho nada de agua porque callos sueltan mucha agua voy a echar orégano y tomillo un par de hojas de laurel dos guindillas cuidado que esto pica mucho si no gusta muy picante puedes echar una medio vasito de vino blanco sal también un poquito de pimentón dulce ya podéis ver como están soltando agua y así voy a dejar 45 minutos removiendo de vez en cuando en fuego lento tapado con la tapa ya ha pasado 45 minutos y ahora lo que voy a echar sofrito sofritos y yo siempre tengo hechos os voy a dejar aquí una receta dejamos sirviendo con sofrito cinco minutos más chup chup y listo así está ricchísimo y espectacular que aproveche